A descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14 estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mí.